Nada, pero nada más seguro que viajar en avión. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos lo va a contar Mariano Longo, que es CEO de AeroZ. Mariano ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por la comunicación. Acá Julián y Marisol. Julián, Marisol, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Cómo es esto de que lo más seguro hoy por hoy es viajar en avión? Bueno, cuando comparamos medios de transporte, el avión hoy por hoy, después de toda esta locura que estuvimos viviendo en el mundo durante ya casi un año, tiene algunas ventajas con respecto a otros medios de transporte, como te decía. Principalmente la ubicación. Estos son cosas que la gente puede observar. Cualquiera que ha volado se va a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. El hecho de que vos estés sentado con una persona al lado tuyo y no enfrente, como pasa en el colectivo, pasa en el tren, pasa en el subte, eso reduce muchísimo las chances de que alguien te pueda estornudar enfrente tuyo, o mismo hablarte donde las partículas pueden llegar a transmitirse. Después, otra cosa de lo que es el plano dentro del avión, muy importante son los respaldos. Los asientos de avión quizás sean los asientos dentro de los medios de transporte que tienen los respaldos más altos. Y eso actuaría directamente como una barrera. Es una ayuda para evitar la transmisión. A todo esto, quiero decir que quede muy bien claro que todos nos tenemos que seguir cuidando. O sea, que la máscara, el alcohol, tiene que estar siempre. Siempre. ¿Y la circulación de aire dentro de la nave? Exactamente, muy bien. Eso era lo que te iba a contar. Hay dos ventajas principales. Primero, que la circulación en el avión es vertical. O sea, que ustedes saben que tienen estos filtros que son muy parecidos a los filtros clínicos que se usan en los hospitales. El aire va desde arriba hacia abajo. Con lo cual, no hay un movimiento horizontal de aire, que es lo que puede llegar a transportar el virus desde una punta a la otra, de vuelta, como puede pasar en un colectivo, por ejemplo. Y después, hay otro tema muy importante también, que a veces esto la gente no lo sabe, pero en un avión, cada dos minutos y medio o tres minutos y medio, el aire se renueva por medio de estos filtros que te estaba contando. Si a esto le sumamos que hoy por hoy en los aeropuertos hay medidas de bioseguridad, como por ejemplo tomar la temperatura a la gente antes de que suba al avión, esto reduciría muchísimo las chances de contagio. Con lo cual, a lo que ustedes estaban haciendo de referencia, es que el avión es el medio de transporte más seguro. Pero que por favor la gente no se confunda, porque siempre hay un mínimo riesgo. Mariano, ¿cómo tomaste, y quiero aclarar que no es la norma, es algo que ocurrió dos veces nada más, que tengamos nosotros noción, pero ¿cómo tomaste esas dos noticias de una mujer en Tierra del Fuego, otro hombre en Misiones, que sabían que eran positivos y se subieron igual? ¿Es una falla de quién ahí? Una falla, la verdad, que es del colegio donde se educaron, porque hacer eso es no tener respeto por nadie. Es no tener respeto por nadie. Sos potencialmente responsable de la pérdida de la vida de alguien más. Y sí, obviamente, toda la razón del mundo. Aparte, tené en cuenta que esas historias se dieron ya hace bastante, con lo cual quizá los aeropuertos todavía no estaban. Y sabés que hay muchos que todavía tienen que, en esto que les contaba de seguridad, de bioseguridad, tienen que ponerse al día. No es fácil, no es barato y no es rápido. Necesitan los equipos. Pero te digo, ojo, eso pasa, ustedes saben, yo vivo en Europa y ha pasado en muchos lados. Te puedo contar historias iguales que pasaron en Inglaterra, en Estados Unidos. Es un tema de educación. Es un tema de educación. O sea, nadie puede esperar que el tipo que tengas al lado o la mujer que tengas al lado sentada sepa conscientemente de que está infectada y así todo viaje. Es increíble. Pero es algo que lamentablemente nos pone a riesgo a todos. Por eso, repito, y vos sabés que para nosotros que trabajamos en la aviación sería fácil decir, muchachos, viajemos todos, que no pasa nada. Es el medio más seguro, pero igual sigue dependiendo de nosotros. Sigue dependiendo de nosotros. Basta ver lo que está pasando en Europa. Cuando hace dos meses bajaron los números, la gente salió de vuelta como loca a festejar, y ahora lo tenés. Hoy hubo 33.000 contagiados en Inglaterra. 33.000. Impresionante. Creo que lo máximo en la primera ola habían sido 5.000, 6.000. Sí. ¿Por qué? Porque la gente en general, todos, nos pensamos que ya la batalla se ha ganado y salimos a festejar. Porque obviamente hace un año que estamos metidos adentro, se entiende. Pero hay que aguantarse. Porque el tema es que uno no ve los muertos en la calle, entonces quizá no se da cuenta de lo que está pasando. Pero para nosotros que trabajamos en aviación y trabajamos con reportes todos los días, les digo que los números asustan muchísimo. O sea, hay que tener mucho cuidado. Bien. Golpeada la aviación, al menos acá en la Argentina. Digo, comentario aparte, con todo esto que ha pasado y con este parate tan grande, ¿no? Bueno, Marisol, vos sabes que nosotros lo que hacemos es vendemos repuestos para motores de aviones comerciales, ¿no? Con lo cual, te digo, o sea, esta pandemia primero le pegó a la gente, pero después entre los mercados, los negocios, la aviación es una de las más sufridas. Y te digo que yo lo veo porque nosotros estamos a un 20% de lo que estábamos el año pasado. Así y todo en Europa fue verano. Se reactivó un poquito. Yo le llamo una falsa realidad porque la aerolínea lo que salió es a tratar de recoger un poco de dinero porque la verdad es que si no hay vuelos no hay dinero y esto es una cadena, no es solo... La gente quizá ve la aerolínea que no vuela. Pero nosotros que nos abastecemos de, por ejemplo, aviones que se desguazan, ¿sí? Aviones con 20 años que ya no se utilizan. La aerolínea, todo ese dinero que tenía, esos millones que tenía ahorrado para comprar una unidad nueva, ese dinero se ha destinado a otras cosas de emergencia que trajo la pandemia y no están comprando. Entonces no hay desguace, no hay piezas y así es toda la cadena, obviamente. Es un dominante. Si hoy por hoy nosotros vamos y hablamos con Boeing o cualquiera de los manufacturadores, se les han caído órdenes y estás hablando de órdenes de 400 millones de dólares, que es lo que sale un avión promedio. Por eso te hacía el comentario, ¿viste? Cuando un sector es golpeado por la crisis, toda la cadena se ve afectada. Así que, sí, así es. Mariano, muchísimas gracias por este contacto. Perfecto, de nada, muchísimas gracias. Muy amable. De nada, hasta luego. Hasta luego. Pasaba Mariano Longo, director de Aerocet desde Europa. Hablamos un poquito de aviones y ahora tenemos una pequeña recomendación para hacerte.